Peruanos celebran Halloween. Y la fiesta Halloween también se celebra en el Perú. Una celebración de origen celta, traída del norte de Europa por irlandeses y escoceses para honrar a sus muertos. O sea, la fiesta de muertos mexicana es muy parecida, tiene mucho en común con el Zowen. Que es básicamente, como ya dije antes, una fiesta para honrar a sus ancestros. Entonces, ¿de dónde viene todo el tema de, por ejemplo, los disfraces de Halloween? Los disfraces de Halloween vienen de que en los tiempos donde se celebraba Zowen, los celtas se disfrazaban para confundirse con los muertos. Porque así como tú llamabas a tu casa, a tus ancestros, porque ellos agarraban y ponían unos, ahuecaban unos nabos. Acuérdense, y esto es importante, que en Europa las calabazas en ese momento no existían. Entonces, ellos ahuecaban los nabos y dentro ponían velitas. Y esas velitas las ponían frente a donde vivían. Y eso era como un portal de entrada, una forma de llamar a sus ancestros. Pero así como llamas a los ancestros, puede venir cualquier gente. Y entonces ellos se disfrazaban para pasar desapercibidos entre los vivos y los muertos. Adicionalmente, dejaban a las afueras de la casa platos, platos con comida. Para que, bueno, pues por supuesto, para que los muertos que andaban por ahí y no encontraban a sus familiares, porque se mudaron, porque murieron también, tuvieran algo que se sintieran también honrados. Porque evidentemente de puertas adentro, de puertas adentro de las payosas, que eran las casas celtas, de puertas adentro de las payosas había toda una celebración con las comidas que les gustaban los ancestros y una serie de rituales. Pero básicamente el tema del dulce o truco y los disfraces vienen de allí. Y aunque los organismos de seguridad recordaron que estaban prohibidas las reuniones en pandemia, los peruanos salen a las calles a buscar su atuendo desde Halloween 2021. Incluso este fin de semana se inicia la vacunación de adolescentes entre 15 y 17 años y para aprovechar la expectativa de celebración, participaran en un concurso de disfraces en esta campaña de inmunización. Estamos invitando entonces a todos los jóvenes adolescentes de 15 a 17 años a acudir al centro de vacunación acompañado por su padre o apoderado, quienes firmarán el consentimiento informado. Sin importar la motivación para celebrar esta fecha, usted debe cuidarse. Celebre a sus muertos, pero sobre todo cuide de sus seres vivos. ¡Feliz Halloween! Para Progreso Hispano News, Jessy Carrera, Lima, Perú.